Fichas literarias, continuación. Salmo 17, mire los muros de la patria mía, Francisco de Quevedo. Siglo de oro, crea un concepto más accesible al lector llamado conceptismo. Contexto histórico, las continuas guerras llevaban a España a una gran decadencia y pesimismo. La gran carga del imperio español ya estaba muy corrupta política y religiosamente. Además, el pesimismo ya se había generalizado en España. Los sonetos estudiados anteriormente celebran la juventud y la belleza y exhortan a la mujer a gozar de ellas antes que llegue la vejez. El Salmo 17 de Quevedo se concentra en la última etapa de la vida. Este poema tiene varias posibilidades de lectura, personal o política. Puede ser una reflexión sobre el pesimismo de la vejez de la voz poética o un lamento sobre su ciudad y lo que lo rodea. El tema, Memento Mori. Soneto, catorce versos en decasílabos, dos cuartetos y dos tercetos, rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, S, D, C, E. El poema es una degradación, pero a través de las estrofas. Primero habla del país, luego de su habitación y finalmente de su persona. Hay aliteración, se repite consonante M, I, P, C, I, Q con sonido K. Hay hiperbatos, hay metonimia, muro, báculo, espada, sol. Todos se asocian con algo más amplio, la España de Castillo rodeada de muros, la imposición religiosa, el poder, el imperio, uso del tiempo verbal, tono pesimista, negativo, desolador, que se puede referir no solo a su muerte, sino también a la muerte del imperio. El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Tirso de Molina. Del barroco, teatro, Tirso de Molina es un seudónimo que usó Fray Gabriel Tellez. En el contexto histórico, el teatro floreció durante el siglo de oro con escritores como López de Vega y Calderón de la Barca. Fue un teatro barroco, una nueva comedia nacional que tuvo mucha acogida. López de Vega es de la misma época de William Shakespeare, Galileo, Descartes, Cervantes y otros. López de Vega establece las pautas de la nueva comedia y Tirso de Molina fue su discípulo. La comedia de tres actos se divide en tres argumentos, planteamiento, desarrollo y desenlace. Mezcla lo trágico con lo cómico e introduce el personaje gracioso, la figura Donaire. Es un personaje ocurrente que en este caso funge como la conciencia de Don Juan Tenorio. Don Juan es un libertino que cree en la justicia divina, pero también cree que hay tiempo para arrepentirse y ser perdonado por Dios. El hombre barroco ya vislumbra un lugar que va de mar en peor y se obsesiona con el carpe diem y la brevedad de la vida. Así como el memento mori. Pensaban que vivir es ir muriendo cada día. Shakespeare decía que somos una representación teatral de la vida. El mundo es un escenario y nosotros somos los actores. Los temas son la religión y la moral, la hipocresía, la pasión, la venganza, el engaño, el desengaño, causa y efecto, las relaciones interpersonales, construcción del género. La obra pudo haber sido concebida como respuesta a la teoría de Juan Carvino que plantea que estamos determinados al nacer. Es decir, que traemos un plan de vida que se cumple. Los católicos plantean que es a través del arrepentimiento. Los protestantes plantean que es confesando a Cristo como salvador. Los orientales creen en la reencarnación y que reencarnamos tantas veces sean necesarias para evolucionar. Don Juan Tenorio burla a las mujeres con promesa de matrimonio, haciéndose pasar por los prometidos de ellas. Tiene diferentes tipos de estrofas, redondillas, quintillos, octavillas, sextetos. El tono es dramático en el papel de Isabela, lírico en el papel de Tispea, seductora en el papel de Ana y cómico en otros. Comienza en media reza, hay anáfora para ajustar la métrica y el ritmo, hay arcaísmo, palabras en desuso. Como pliega a Dios que no mintáis, pliega quiere decir ruega, repeticiones, tan largo me lo fiáis, antítesis, agua y fuego, culpa y disculpa, metáfora, ya dan mis ojos, agua, crítica abierta, la desvergüenza que España se ha hecho caballería. Antes era caballero cortés y ahora mujeriego. Hombres necios que acusáis, redondillas, época del barroco, pero en Hispanoamérica, en la época colonial. Sol Juan Inés nace ilegítima y pobre en México, altamente jerarquizado, una mujer con una inteligencia extraordinaria y de gran belleza y con mucha voluntad de instruirse. Entra en el monasterio de San Jerónimo. En este poema la voz poética se dirige directamente a los hombres, por tanto es un apóstrofe. Todo el poema es un juego continuo de contraposiciones, ingrata, fácil, ofende, enfada, tais, lucrecia. Estructuras son redondillas, besos, octasílabos con rima consonante, a, b, b, a, utiliza hiperbatos, juego de palabras, aliteraciones, entre otras propias del culturanismo. El mundo, el diablo y la carne son metonimias que representan los tres enemigos del alma. Tema doble estándar al que los hombres sujetan a las mujeres colocándolas en una situación insostenible. El humor del poema tuvo éxito en una época en que la crítica en forma muy seria hubiera ocasionado más problemas. Sor Juana fue una proto-feminista ya que se adelantó a los tiempos al defender los derechos de la mujer. Rima 53, volverán las oscuras golondrinas, Gustavo Adolfo Becker, siglo XIX, romanticismo tardío, España en decadencia y pérdida de las colonias en América. Becker toma la más esencial del romanticismo y lo principal del modernismo y lo funda en su obra con delicadeza y profunda melancolía. El poema es una silva, es una confesión íntima, hace un paralelismo entre las primeras estrofas y la segunda y así sucesivamente hasta el final. El poeta compara lo imperecedero y lo invariable, lo único constante es el amor del poeta, todo lo demás es fugaz. Nuestra América, José Martí, siglo XIX, acerca del autor cubano, precursor del modernismo, organizador de la guerra de independencia de Cuba, poeta y escritor, contexto histórico y a todos los países de América Latina eran independientes de España menos Cuba. Estructura, el ensayo está compuesto de varias partes, una apertura, dos secciones sobre los elementos sociales y políticos de Nuestra América y una sección histórica. Martí se dirige a toda Hispanoamérica, también a Darío, también Darío hizo lo mismo. Referencia, el aldeano vanidoso es una imagen de un hispanoamericano, el gigante es el imperialismo, y solta que cada país reconozca su historia y su identidad propia. Los setemesinos se refieren a aquellos hispanoamericanos que no tienen el valor de reconocer su origen con dignidad. Brazos de uñas pintados y pulseras se refiere a personas irresponsables que no producen. Según Martí se debe enseñar la historia de América y el arte del gobierno en las escuelas. El pulpo denota la amenaza imperialista en política económica, comercio y cultura. Los dos factores intercontinentales son Hispanoamérica y América del Norte, que han dado muchos caminos. Antonio Machado, género poesía, épocas al siglo XIX y principios del siglo XX, generación 98, España pierde la guerra de independencia de Cuba y había perdido ya las otras colonias. Las divisiones económicas es uno de los temas, la gente mala y buena, la crítica social, dos tipos de personas, el enigma de la existencia. La estructura empieza en media res, cuenta una historia y declara experiencias. Son romances octasílabos escritos en cuartetos con rimas sonantes, los besos pares, repetición de los verbos en primera persona del presente. Este perfecto para contar experiencias, el tono es filosófico, plantea una sabiduría popular, las metáforas, ha habido muchas veredas, ha establecido sus propios caminos, ha navegado cien mares y ha abracado cien riberas. Es una hipérbole también y metafóricamente quiere decir que ha buscado muchas aventuras y ahí pueden seguir leyendo. Peso ancestral, Alfonsina Stormi, genero poesía, siglo XX, modernismo hispanoamericano. Stormi es como una versión moderna de Sor Juana Inés y esto lo vemos en otros poemas, pero en este vemos una matización más compleja de la mujer al entender, comprender la actitud del hombre. Se cree que la voz poética tenía una conversación íntima con su madre, pero otros sugieren que dicha conversación fue con un hombre que amaba. Cuenta el machismo forzado que sufrían los hombres y por lo cual no podían llorar. La lágrima que cayó en su boca era una concentración de todos los sentimientos reprimidos del hombre y por años. Todo esto guarda relación con las relaciones interpersonales y la construcción del género. Estructura, los besos largos son en decasílabos y los cortos son de cinco sílabas. Esto al final de cada estrofa para añadirle un valor. La metáfora hombre de acero significa hombre insensible, mi alma no puede soportar todo su peso. Significa el dolor que siente la mujer que a pesar de ser oprimida comprende. Es como un dolor compartido con un tono sombrío y cierta ternura. Las medias rojas, Emilia Pardo Bazán, narrativa del siglo XIX. Un cuento de la época del realismo, naturalismo y costumbrismo. El tema realismo, las costumbres, la construcción del género, las relaciones interpersonales. Una de las características del naturalismo es el determinismo, que defiende los hechos humanos. Están determinados por las circunstancias sociales. El cuento tiene un narrador en tercera persona y es omnisciente. Retrata los hechos y nos permite leer los pensamientos de Hildara y su padre, a quien le dice el tío Claudio. Hildara es bella y hace todos los trabajos de la casa y del campo. La escritora hace uso del cromatismo para describir a estos personajes. Las medias rojas tienen dos significados diferentes para cada uno de los personajes. Para Hildara es un signo de rebeldía y de querer aventurarse. Para el padre es un símbolo sexual. El gancho es un intermediario que ayuda en el tráfico humano. Luego de la paliza, Hildara pierde su belleza y con ello toda posibilidad de viajar. El hijo de Horacio Quiroga es una prosa ficción cuento. El cuento comienza en media resa. El padre y el hijo confían uno del otro y están unidos al ambiente natural en que viven. El padre es consciente de los peligros y desafíos y teme por ello, pero quiere infundir confianza y no temor. El padre es juda y trata a su hijo con mucha ternura. El narrador nos cuenta a través de los ojos del padre que el niño tiene 13 años y también nos ha dicho que el padre sufre de alucinaciones. Aún así, la muerte del hijo y la alucinación final del padre es una intensa sorpresa para el lector. Pero la naturaleza es una fuerza adversa que actúa en contra de ellos, que al vivir de la casa tienen que enfrentarse a ella. El tiempo y el espacio es muy lento. Se dan las horas exactas. El calor, la intensidad del sufrimiento del padre progresa mientras que la naturaleza se detiene. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Federico García Lorca. La época del siglo XX, vanguardismo español. La figura de Antoñito el Camborio es típica del gitano lorqueano que representa al hombre orgulloso, independiente y libre. La estructura empieza en media res, cuenta una historia, son versos octasílabos con rimas sonantes en los versos pares. En el poema se ven dos planos, el de la vida cotidiana, la detención de los gitanos, el del mundo primitivo, el señorito gitano. Que los triconio es una metonimia de la guardia civil, las aceitunas se refieren a los gitanos en su test trigueña. La metáfora de convertir el agua en oro es que tiró tantos limones, que ya se veía más limones que agua. Un acto que era placer para el gitano, pero no para la guardia civil que lo vio como una violación cívica al robar fruta. La limonada puede significar que ahora la guardia disfrutaba del producto robado. La noche de Capricornio denota el principio del invierno, el signo Capricornio comienza a finales de diciembre. San Manuel, bueno martes, Miguel de Unamuno, generación del 98. Unamuno virtió en esta obra sus propias preguntas existenciales. Don Manuel es un párraco de Valverde de Lucerna, muy anegado con la comunidad donde vive. Él se empeñaba en asegurarle la felicidad a todos los feligreses, pero no creía en la vida eterna. Duda de todo y no está convencido de nada. Solo Lázaro y Ángela conocen el secreto. Después de su muerte lo quieren beatificar por bueno o por muchos milagros que ocurrieron por la fe de los creyentes. El obispo hace una petición de documentar su vida y Ángela escribe todo lo que recuerda de él. Los nombres tienen significado. Están también Blasillo, que lo consideran el bobo del pueblo, no tenía criterio propio. Representa la fe ciega y sin cuestionamiento. La montaña podría representar la fe de Don Manuel en la cumbre y el lago donde se hunde la voz de Don Manuel. La leyenda del pueblo sumergido en el lago sugiere a Lázaro que quizás la Valverde de Lucerna del pasado existe en el alma de Don Manuel. La novela es un manuscrito de Ángela preparado para la beatificación de Don Manuel. Valada de los dos abuelos, una poesía negra, Guillén es cubano, nace en 1902. En el contexto histórico ya Cuba había sido independiente. De España hay una mezcla de dos culturas. Ese es el tema, la asimilación. Estructura, versos libres, el poema se lee a ritmo de aliteración, tiene un ritmo casi de canción. Hay repeticiones y paralelismo, tiene una métrica irregular. La mayor parte de los versos son cortasílabos, como los romances. Hay otros versos de menos sílabas. El nieto de los dos abuelos es la voz poética, presenta su historia y las mezclas. Yo los junto. Gran parte del poema es una continua antítesis entre el abuelo blanco y el abuelo negro. En los dos últimos versos pone énfasis en la igualdad de los dos abuelos. El poema es al final una celebración, un canto. Walking around, género poesía, movimiento vanguardista, aislamiento de la sociedad es el tema. Este poema manifiesta la alineación y el aislamiento que sufrió el poeta mientras trabajaba como cónsul de Chile en Asia. El surrealista intenta captar una superrealidad, es decir, una realidad más allá de la objetiva. El poeta expresa un estado de ánimo, desilusión y desánimo. Me canso de ser hombre. También en la parte donde dice que tiene imaginación de dar golpe de oreja a una monja, ir a la calle con un cuchillo verde, es una forma de surrealismo que quizás representa la rebeldía contra las convenciones sociales. Las metáforas usadas en las estrofas 5 y 6 sugieren el estado de aislamiento del poeta. La casa Bernal da alma, género teatro, época, principio siglo XX, generación del 27, vanguardismo. Las divisiones sociales, la opresión de la mujer, la honra, son los temas. Bernal da es una mujer autoritaria que no tiene piedad, tiene cinco hijas a quienes domina implacablemente. El orgulloso Bernal da desprecia a sus vecinos, pero también se deja dominar por el que dirán. Muere su esposo y obliga a las hijas a vestir de negro bajo un ambiente de represión que termina trágicamente. Los nombres de las hijas tienen significado. Todas estas están enamoradas de Pepe Romano, pero solo la mayor es la que se puede casar con él. Adela tiene relaciones con Pepe y al descubrir si cree que la madre mató a Pepe, se suicida y la madre grita que ella murió virgen. María Josefa es la madre de Bernalda, que está loca, pero es la única que dice cosas cuerdas. En el primer acto de la época...